Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá Muchas gracias por pensar en Margarita, dímela a doña Rosita que lo voy a lamentar Margarita no va sola, fientecita, ella siempre esa cosita la acompaña su mamá Pero dile a tu mamá que Micaela tiene muy grave a su abuela en las matas de Parfán Y por eso Margarita y su hermanita, esa linda fientecita segurito que no van No señor, que no van, no señor, que no van La pudiera acompañar su tío Vicente pero tuvo un accidente que de Chepa se salvó Iba bajando la duante por la cuesta y a su vieja bicicleta creo que el freno le falló Y por suerte frente a la pantalonera lo agarraron en la acera cuando el pobre se trajó Y lo tienen allí en el Darío Contreras con una costilla afuera y una pierna se partió De manera que lo siento jovencito porque su hermano Juancito no la puede acompañar Esta noche tiene examen de solfeo y tiene que verse feo que lo vayan a quemar Es por eso que digo que Margarita, esa linda fientecita no lo puede acompañar No señor, que no va, que no va, que no va Venga acá, venga acá Caballero yo pienso que su conducta es de una persona bruta, campesina y atrasada Ya no sucede que ninguna fientecita cuando van las muchachitas la acompañe su mamá Ahora toda juventud que está en la cosa y las muchachas hermosas solo a donde quiera van Y no creo que la preciosa Margarita va a perder su fientecita solo porque su mamita está en la mata de fanfán Ella va, ella va, ella va No señor, que no va, no señor, que no va Jovencito yo sé lo que a usted le pasa a maquimbanda en esta casa es este viejo que está aquí Y si bien no te sustanme aquí en mi cara, derriverse en esta sala y se me larga por ahí Soy muy viejo y ya pagué por el peaje y yo no entro en tigreaje con el que anda por aquí Margarita solo va con Micaela y hasta no ver más su abuela no me saca un pie de aquí Que no va, que no va, que no va Venga acá, venga acá Mi mamá no va a ponerse muy contenta estando en el año 80 y un señor pensando así Usted tiene desconfianza de mi casa, eso es lo que a usted le pasa, ya lo han dicho por ahí Usted sabe que la vieja vive sola y cuando la traje en bola se comenta por aquí Y es así, y es así, no me venga mi concho disparatada que a usted por la nariz parada un día no van a golpear Y total que la dichosa Margarita no es más que una tiguerita con la canilla gambá Que le vieron todo ese interdichoso que un elemento huemoso se la venga aquí invitar Dese cuenta que esto es una democracia y que por su aristocracia no le puede ir mejor Si critica a mi mamá por su madora porque me ve a todas horas sale sola y en el chor Quédese con su dichosa Margarita que no es más que una tiguerita que no ha estado nunca en nada Si ella quiere perderse la fiestecita es la pobre muchacita la que se pierde gozar Y va a gozar, y va a gozar Ella va, ella va Ya no vale jovencito que me ladre, vaya y baile con su madre si a ella le gusta bailar Pero le aseguro que mejor me mato si algún tigre te encanta o me la quiere Manosear y estrujar y quemar y gozar Vaya y baile con el fleje de su hermana que hasta fuma marihuana y anda toda desgreñada Que prefiero que mi hija sea decente y que trate con la gente con todo y que se haga más Y dimele a tu mamá que se te quieta que yo fui de la secreta y le puedo demostrar Que ella misma se robó mi bicicleta, se metió en una discoteca y la tuvimos que trancar No me inviten Margarita fiestecita que mi linda gambadita solo va con su mamá Pagosa, pagosa Ella va, que no va, que no va, que no va, que no va Música Música